Chicas no es que uno sea materialista pero la verdad es que quieres ver una mujer feliz aunque no se lo lleve, bueno al menos yo, con sólo probarme las cosas yo ya estoy feliz. ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a otro vídeo más. ¿Qué creen? El día de hoy las voy a llevar a Walmart, EEUU, a ver qué outfit nos podemos encontrar. Mi intención era grabarles en México pero ¿qué creen? Me corrieron literal de la tienda. Bien sangrones no me dejaron grabar. Llegó un guardia así como que encubierto y no se enojó y fue un show pues me tuve que salir de la tienda. Pero a ver aquí en EEUU si te dejan grabar así que vamos a ir para allá para hacerles unos outfits Tijuana se nos está dechongando. Está en 85 grados hace un calorón pero esto es de que últimamente siempre aquí es bien fresco Rosarito, Tijuana, Ensenada como ustedes ya saben últimamente nombre un calorón. Estamos en la fila decía que mínimo íbamos a hacer como unos 40 minutos cual ya llevamos más de una hora y está avanzando 2, 3 pero yo ando desesperada. Quiero ir como les digo a Walmart y si puedo me la llevo a la Forever 21. ¿Qué tal? Traje aquí un medio snack para comer porque pues ya les digo que andaba comiendo últimamente medio mal y me traje mi botezote de crema de cacahuate y arroz con leche que eso no está nutritivo pero mínimo mínimo está más nutritivo que unas papitas de la línea de crema de cacahuate y arroz con leche que eso no está muy bien. ¡Suscríbete! 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 y bien qué bonitas están ideales para el gym miren cómo son por atrás qué bonitas esto es xl vamos a hacer de nuestra talla xs estamos chiquita xs que para las que están como yo así sin nada tiene spots es punch y esto es que a gusto me encantan eso es así para formar como les caería para estar viendo una película en la casa echadas relajadas y super chicas estas luces para hacer ejercicio están en 3.97 dólares pero pues la gente se volvió loquita y vean revolvieron todas las tallas y al parecer de los colores que me gustan ya se los llevaron pero están todas en 3.97 está bien los shorts están en 5 dólares 5 dólares 5 5 5 qué talla es este 15 talla 15 vamos a buscar mi talla pero 5 dolarito y hay unos que son así como tipo retro vean 11 pero 11 talla 11 oye como que ya llegaron todas mis amigas y ya se los llevaron las tallas chiquitas bueno tampoco está tan chiquita no pero digo 11 15 no esta parte es lo que me encanta de walmart la verdad venir aquí y comprar me encanta porque no discriminan a la gente chaparrita como yo que batallo mucho que me encontra pantalones y dices híjole es que yo nunca encuentro mi talla y es bien difícil encontrarla este está allá 3x y les hacen un diseño hermoso vean nomás aquí armas tu traje de baño sin batallar chicas pero ojo estamos en walmart estados unidos ahhh qué bello ve este qué precioso saben que también me gusta mucho que vean tiene poquito rellenito para hacer trampita aquí en el ya saben tiene rellenito para hacer trampita y vean que bonito esos nos hacen el paro a las que tienen el cuerpo como yo nos hacen figura este no trae trampita este si es así como que como estas estas aquí si viene la parte de discriminación que onda con este palacio osea son tres yo pero para arriba altisima bueno pero pues aquí las gringas están bien altas pero esta hermoso vean viva México y sus colores también igual estas son dos dos melisas otra más dos 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 tres Algunas de las veces que voy a Disney también hago trampita y me vengo aquí a Walmart antes de entrar al parque, un día antes a ver qué outfits puede encontrar de Disney. Por ejemplo, si puede ir mañana, la verdad es que yo me llevo esta o una de Toy Story. Y pues siempre Walmart tiene lo último en películas que acaban de salir de Disney. ¡No se estresen! ¡No hay nada que una costurera no pueda cortar! Chicas, no es que uno sea materialista, pero la verdad es que quieres ver una mujer feliz aunque no se lo lleve. Bueno, al menos yo. Con sólo probarme las cosas, yo ya estoy feliz. Miren, estaba emocionada por probarme esta de Friends. Así con la ropa que traigo me gusta. A ver, esta es talla $7.9 y cuesta $9.88. Esto me encanta. ¿Saben por qué? Porque los recuerdos de la prepa, universidad, me recuerdan a una de mis mejores amigas, Lynette. Siempre nos íbamos a su casa a ver Friends porque ella es súper fan. Nos aventábamos los episodios. Nos estábamos muriendo de la risa de oír su risa porque ella, les digo que es mega fan y se reía de todo lo que decía. Todas queríamos ser Jennifer Aniston. Mi amiga jajaja se la pasaba riendo así por nosotros. Y mi amiga Almi y yo nos moríamos y nos atacábamos de la risa de nada más de oír cómo se reía. Así que, me gustó. Me queda poquito largo, pero lo que les digo, no hay nada que una costurera no pueda hacer. Con unos tenis. Con estos tenis. nomás le recortamos eso, Lynette. A ver de frente. De frente para que lo puedan ver. 16,96€. Y el último. Agarré con este pantaloncito. Claro que, imagínenselo con unas alpargatitas. Este es talla 7. este pantalón talla 7 y me gustó que éste trae tras y era incluido y cuesta 9.96 que creo que te lo pudieras tener que con una faldita alivá eso lo que sea pero vean qué bonito queda la que les digo para hacer ejercicio esta cuesta 6.88 es medida chica y me encantó ok aquí viene la parte difícil de escoger lo que más me gustó y yo pero si yo me llevo este que gana para mí gana este y este por los bellos recuerdos la verdad sumándose a que me deja andar sonriendo porque me acuerdo de mi amiguita y este pues porque me siento bien y el fashion miren ya vi les enseñé les presumo mi look del día de hoy los tenis que me gustan canchos la bolsita se acuerdan de esta blusita de 20 pesos la máscara y así nos venimos para grabar y es que creen que acabo de encontrar en la sección de hombres encontré esta camisa en 2 dólares y ya ven que se están usando así así le pones tu cangurera y por supuesto que voy a cortar unos pantalones viejitos que ya me quedan un poco aguadillos para hacerme el shorts de licra para andar en tendencia y si no sabes de qué hablo pasen a ver este vídeo que les dejé aquí las tendencias para este verano las quiero mucho me despido nos vemos en el próximo bendiciones